hola chicas miren les traigo este cambio de diseño a mis uñas press on ya se me había caído el dedo gordito de la uña de la mano derecha entonces por eso quizás de este cambio aparte que no me había gustado mucho el otro diseño pues ya tengo una semana y media con ellas chicas casi las dos miren pues ya como vieron puse la base de esta de eye gel beauty la verdad me gusta bastante tiene muy buena cobertura muy buena muy buena base y voy a usar este color miren de de la marca de benalisa es un gris así oscurito a la verdad que que este me gustó mucho como 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 se ve como quedó y pues me voy a dejar este glitter que la verdad este glitter irredicente me gusta bastante también es un gel pero es de de bell file es de de la una marca de aliexpress y la verdad me gusta bastante tiene muy buena pigmentación tiene muy buen muy buena cobertura también y pues miren así pongo chicas voy poniendo poco a poquito la primera capa primero pongo la base y luego la seco por 40 segundos y luego pongo este la primera capa chicas como verán ya se mira como que está bien cubierto pero le quiero dar una segunda capa para engrosar un poquito la uña también para que no estén tan tan frágiles la verdad porque está así si están muy delgaditas aunque después tipo completo pero como quieran haciendo delgaditas miren chicas acuérdense que siempre que ya ponemos bien podemos embarrar todo lo que quieran porque pues es gel verdad pero este ya antes de meter la lámpara chicas tenemos que limpiar bien las orillas para que se mire más limpio el trabajo y para que no se vaya a pegar eso porque pues igual se cura en la lámpara y ahí se queda por eso hay que tratar de limpiar bien bien yo les corte un poquito a las uñas chicas porque siento que entre más largas más se me dobletean más tan más flexibles más topetean entonces en las cosas y tengo miedo a lastimarme y por eso la recorté un poquito siguen estando largas pero no tan largas como estaban es doble extra largas ya para finalizar chicas les pongo le voy a poner este este gel este top gel de también de i gel beauty de la misma marca la verdad que a mí me ha funcionado bien chicas no se me despintan de las orillas así que digan wow ni se me des descarapela a pesar de que el gel el de colores de benalisa y la base y este el top gel es de i gel beauty la verdad se me hace muy buena marca como ya saben me encanta i gel beauty y no uso mucho el gel la verdad a mí no me gusta pero pues para esto de las personas sirven bastante chicas ya lo último quise hacerle un cambio quise hacerle un poquito diseño se me las sentía medio simples y miren les puse estas maripositas así en color plateado que la verdad me gustaron bastante disculpen un poquito que se mira como medio borroso la toma chicas como que estaba un poquito sucio mi lens de mi teléfono pero pues así quedaron chicas algo muy sencillo y pues un cambio más que nada me tenía que poner la uñeta que me había faltado verdad así que pues aquí está chicas las dejo bye